Música Cuando me invitó Luis, yo dije, bueno, los bienes comunales y ese tema no es mi tema específico. Pero sí que venimos reflexionando desde hace muchos años y con experiencias en muchos territorios de lo que llamamos apropiación del espacio y la idea de apego al lugar y lo que os voy a contar es una experiencia que, parte de la perspectiva del enfoque paisaje, o landscape approach, es la idea del territorio como escenario de innovación social y de gobernanza local. El landscape approach es un concepto que se acuñó, que se viene acuñado en la última década, principalmente, y que implica el territorio como un espacio de aprendizaje con el intercambio de experiencias, de conocimientos y de toma de decisiones, implicando un enfoque multisectorial y multilivel, en el sentido de lo local, desde lo local hasta lo internacional. Y ahí es donde entra la figura de los modelos. Bueno, dejadme que os cuento un poco, bueno, relajando con la presentación de ahí. Yo vengo trabajando desde 1990, me llamo, se hace en el blog y todo, todo eso se cuenta en décadas, en el medio rural, en el programa de investigación, en el programa de desarrollo rural de la montaña paternina, en el 90, dentro y como técnica de un tiempo de desarrollo rural, el programa líder, y ya, desde finales de los años 80 y principios de los 90, el gran tema de la despoblación. Llevamos décadas a la despoblación intentando y haciendo inversión económica, inversión de imaginación y de esfuerzo de muchas personas con trabajos muy interesantes en muchos lugares del mundo, de España y de Castellón, pero la realidad es que la población rural sigue bajando. Entonces, mi cuestionamiento y el del grupo en el que yo participaba y en el cual trabajábamos en ese tema es, ¿por qué se marchan las personas del medio rural? La respuesta más fácil y más obvia y la que más se escucha es, ¿por qué no hay empleo? Bueno, lo que vamos viendo es que es mucho más complejo que eso, y ahí desde la psicología social empezamos a indagar, o sea, cuáles serían los factores psicosociales que podrían estar concurriendo en esa situación de abandono del medio rural. Y por eso, bueno, ya hace ya unos 10 años empecé a colaborar con el Instituto de Investigación Extranforestal Sostenible precisamente para reflexionar sobre esos factores psicosociales que están implicados en los procesos de gestión, de decisiones políticas o de desarrollo rural. Bueno, desde ir reflexionando sobre esos factores psicosociales, un concepto que desde la psicología social y ambiental es la idea de apego al lugar y apropiación del espacio. Las personas nos vinculamos, en arquitectura, en geografía, es bien sabido, que las personas nos vinculamos con el espacio, nos vinculamos con el lugar donde estamos. Y cuando empezamos, bueno, hago un pelín de teoría y pasamos a la experiencia que es la que reflexionamos a partir de esa teoría. Entonces, el apego al lugar sería ese vínculo con el espacio, con el territorio, con el lugar que habitamos y que nos hace tender a permanecer en ese lugar, el desear permanecer en ese lugar. Vinculado con el apego al lugar, hay un concepto también muy interesante, que es el de apropiación del espacio. Algunos doctores muestran que el proceso de apego al lugar y de apropiación al espacio tienen como dos, seguramente, en dos procesos. Uno que es el de identificación, o sea, el espacio pasa a formar parte de nuestra identidad, el de donde eres, el que haces, son aspectos de nuestra identidad. Y nos definimos y nos apreciamos también a partir de esas referencias de identidad que construimos. Pero otro elemento también muy importante en esa apropiación del espacio es la posibilidad de acción transformadora. Eso es muy fácil de entender. Cuando llegamos a una casa o a un piso nuevo o a una habitación nueva o a un despacho nuevo, lo primero que hacemos es poner algunas señas de nosotros y de nosotras en ese lugar. O sea, a lo mejor cambiamos el sofá del lugar o a lo mejor contamos un sofá nuevo o ponemos un cuadro que es nuestra marca. Pues todas esas acciones son acciones transformadoras en ese lugar. O sea, le damos nuestra cara en la medida de lo posible. Y entonces, en el territorio empezamos a reflexionar cuál es nuestra acción, nuestra posibilidad de acción transformadora para generar ese apego, esa apropiación de ese territorio. Si las personas sienten que allí no pueden hacer nada y que todas las decisiones son ajenas, qué elemento de apego, de apropiación les va a permitir o nos va a permitir identificarnos con ese lugar y vincularnos con ese lugar. y a partir de ese marco empezamos a estudiar qué papel puede tener plataformas, llamamos plataformas de gobernanza local en esa apropiación del tribunal. ¿Me podéis interrumpir cuando queráis? Podemos hacer guiado porque no solo presentar. Bueno, os cuento cómo empezó esta experiencia con Grecia. En el 2014 con el Instituto de Gestión de Fuerza Sostenible empezamos un proyecto europeo que se llamó SINU la movilización de la madera movilización sostenible de la madera. Bueno, y diréis, como todos mis colegas del departamento y que pinto un psicólogo trabajando en un proyecto de movilización de la madera. Bueno, pues, creo que todos pintamos mucho cuando hablamos de los bienes comunes y esa es la historia. A mí me encargaron por limar lo que serían los Regional Learning Labs que serían laboratorios de aprendizaje en el territorio. Y elegimos dos casos de estudio. Uno que es el post-cermor o era el post-modelo de Urbión que es una zona si conocéis una zona muy forestal con una historia larga de utilización de la madera de aprovechamientos forestales y una historia sociocultural muy implicada con lo forestal. Se constituyó un post-modelo y bueno, ahora ya no lo es precisamente porque perdió la dinámica participativa que es lo que constituye un post-modelo. Ahora os cuento más qué es un post-modelo porque os estáis preguntando ni es modelo ni hace paten ese post-cermor. que nos cuento cómo empezó la los precios de la realidad. Entonces, hicimos dos. Uno en Urbión y otro en la zona de Paramos y Valles de Palencia, o sea, del centro norte, del centro hacia el norte de la provincia de Palencia, que es una zona donde no hay tradición forestal y donde se empiezan los pinos, básicamente es el aprovechamiento que hay forestal, empiezan a realmente poderse aprovechar como madereros en los últimos años. No hay industria maderera, no hay tradición, entonces, como contraposición con el Urbión, nos parecía un estudio de plazo muy interesante y además queríamos, como el instituto, la sede principal está en Palencia, queríamos ver qué pasa en Palencia y yo llevo trabajando en la provincia desde el 90 en la montaña palentina y entonces era crear un proceso participativo en ese territorio, en esos dos territorios. Bueno, los grandes labs son mesas de diálogo, podríamos decir en metodología cualitativa, grupos de discusión, pero realmente no son grupos de discusión porque se genera un proceso a lo largo del tiempo. ¿A quiénes invitamos a esa mesa recién? A todos los agentes sociales e instituciones, lo que os decía antes, de multisectorial y multinivel, diferentes sectores que tienen que tener voz en el territorio desde ganaderos y ganaderas, agricultores, personas que no trabajan fuera de casa, agentes forestales, personas de las administraciones públicas, locales, provinciales y regionales y les invitamos a tratar el problema que queremos abordar y queremos conocer. Y no una sola vez, por eso no es un grupo de discusión, sino que las mismas personas son invitadas a conocer un proceso en el cual vamos conociendo, analizando y buscando soluciones a los problemas que vamos identificando en cuanto muy complicado. por un grupo de personas interesadas, los stakeholders, los proyectos como de ellos. Bueno, en el proyecto, en el grupo, en el Daddy Lab, del grupo de Palencio, una de las primeras cosas que se identificó como problema, por supuesto, es el fantasma de la despoblación o la despoblación que nos lleva a todos con este fantasma, pero también un desapego, o sea, es el vivir de espaldas a los recursos naturales. el monte, el bosque, en ese territorio, es como algo que está puesto ahí y que alguien va a pasear de vez en cuando, se recogen setas, hay bastante conflictos con el tema de las setas, pero en ese momento lo que como que quedaba evidente un desapego al tema forestal como algo de la administración, como algo de la Junta, no sólo en el sentido de competencias, sino en el sentido de algo que la Junta gestiona, decide y es de la Junta. Bueno, como habéis visto o habéis estado viendo a lo largo de la mañana y lo acaba de reflejar a limpio, realmente la propiedad es de las frutas vecinales. La mayor parte del territorio forestal, parece por lo menos buena parte de Castilla y León, es propiedad pública, son montes comunales, que están con vinos como podían estar con caderas, como podían estar con porque al ser comunal es algo o que las personas utilizan para pasear o los cazadores van a cazar, pero no es algo de la comunidad, no es algo que afecta a todas las personas en el pueblo. Y bueno, entonces, empezamos a identificar con la participación, ya os digo, muy amplia, hicimos varios talleres precisamente para identificar qué es lo que estaba pasando, pero entonces surgió la idea a partir del propio modelo de Urbión de que una estructura participativa como un bosque modelo podría ser algo que permaneciese más allá del proyecto de investigación que estábamos llevando a cabo. crear una estructura participativa que fuese más allá de los proyectos, del proyecto de investigación concreto que estábamos desarrollando. Y así surgió la idea y se empezó a discutir en los grupos y se decidió crear el bosque modelo de la provincia. Ese sería el territorio antes, los dos territorios que estuvimos investigando que fueron el estudio de caso con el proyecto SINGLE, pero la creación del bosque modelo de la provincia y donde empezamos a centrar el estudio en que la participación local y esa apropiación del espacio fue en esa zona. ¿Qué es un bosque modelo? Pues los bosques modelo surgen en Canadá a partir de conflictos entre la población nativa y la industria madera. Surgen con esa idea de crear una mesa donde personas con diferentes intereses y con un conflicto en común se sentan así para intentar resolver de forma negociada y de forma participada ese conflicto. Eso se extiende a América Latina y después el resto del mundo. Hay en estos momentos más de 60 bosques modelo a nivel mundial y están digamos bajo el parámos de la Bécita Nacional de Bosques modelo. ¿Cuál es la idea? La idea hay unos principios uno de ellos es la gobernanza desde abajo hacia arriba la participación de las personas la búsqueda de la sostenibilidad tiene que haber una estructura digamos de gestión de ese territorio. Cuando hablamos de gestión realmente no gestiona nada o sea más allá de los fondos propios pero sí que intenta ser una plataforma de influencia que traslade necesidades y propuestas a las políticas públicas y por eso es fundamental la participación de los diferentes niveles de la administración porque la participación de la mesa con pública hace que el diálogo sea mucho más directo después dentro de la red internacional de bosques modelo hay redes digamos continentales o por regiones en Europa hay dos redes bueno más que en Europa hay una red del norte de Europa hay una red la red militaránea que incluye el sur de África y bueno son diferentes iniciativas ¿cuál es el objetivo? el objetivo es llegando a ese nivel internacional que haya visibilidad intercambio de experiencias y aprendizaje no sólo a nivel local sino transnacional desde 2014 desde 2014 y desde 2015 ya empezamos con talleres y reuniones para construir esa plataforma esa iniciativa que es el bosque modelo palencia la asociación bosque modelo palencia todavía no es un bosque modelo porque eso depende de una evaluación de la red internacional que probablemente se hará durante el 2019 pero es el grupo a nivel local el que decide cuándo es evaluado así que decidimos a nivel local crear la asociación crear la iniciativa y proponerla a la red internacional y empezamos hemos hecho como unas treinta reuniones con diferentes grupos intentando siempre prolongar la diversidad y el diálogo sobre qué visión qué futuro queremos para nuestro territorio que se tiene la idea y ya han salido como algunas iniciativas concretas acciones concretas en este último año una fue un conjunto de sendas de sendas sendas de senderos una fue un conjunto de senderos dentro del bosque modelo Valencia que se financió con fondos de mejora de los mejora forestal es una parte de los ingresos de la gestión forestal que revierte a las puntas vecinales y una red de senderos y otra propuesta completa como el tema de las sesas es tan complicado tan complejo y tan movilizador otra propuesta concreta es la creación de un parque mecológico se está negociando con determinados ayuntamientos con puntas vecinales para crear un parque mecológico la asociación bosque modelo Valencia se organiza en una asamblea en cualquier consecución hay una junta definitiva y hay grupos de trabajo hemos decidido o se decidió en la asamblea crear cinco grupos de trabajo uno es con el tema de agricultura ganadería y tema forestal otro el tema de industria comercio y artesanía otra que hemos llamado grupo de trabajo sobre la población otra que sea de comunicación y otra que no me recuerdo el nombre hemos juntado dos porque hubo una que al final se decidió en la asamblea pero después nadie se asunto o muy poca gente tenía interés en ella que era la de industrial y comercio y la inma de turismo si hemos ido haciendo convocando cada vez en pueblos diferentes y siempre con la idea de equilibrio territorial como conocemos el medio rural en Castellón lo cierto es que cuando hacemos en una parte de la provincia los de la otra cabecera no suelen venir entonces la siguiente la hacemos en la otra zona pero vamos se han hecho en pueblos pequeños como en San Pelayo de la vista de Guadavia pero también en Saldana Herrera Aguilar Eduardo Ferbera y se han hecho como más de treinta reuniones en tres años hablando de apropiación del espacio que es lo que hemos ido viendo bueno una de las esperanzas que nos con el tema de la asociación Bosque y Montero es que hay un grupo de personas en las cuales hay mucha gente pobre mucha gente pobre mucha tema mucha gente estamos hablando de medio rural la dimensión tiene que ser la escala por favor cuando yo hablo de mucha gente con media docena pero con un grande docena pero si gente muy cualificada hemos aglutinado en torno a esta iniciativa empresas de alta tecnología a nivel forestal por ejemplo el forest no se cuando conocéis el mundo forestal alguna si que saben bien de lo que estoy hablando bueno agresa que es una cooperativa a nivel nacional bueno que ha dado el salto a mercadina pero que es una cooperativa importante en el mundo forestal ECM que es también una empresa de ingeniería forestal de asesoramiento técnico e de investigación la fundación bueno hay algunas fundaciones la fundación más forest la empresas por la sostenibilidad que hay en valencia que es un conjunto de entidades diversas además de alimentamientos juntas vecinales el el de acción local los dos grupos de acción local que hay en el territorio que están apoyando y personas a nivel privado o sea es una plataforma muy abierta que es lo que hemos venido estudiando o a través de la investigación vamos intentando recoger evidencias como los procesos participativos van vinculando las personas con su territorio o sea como las personas más vinculadas con su territorio se apuntan a procesos participativos y por otro lado como esos procesos participativos generan dinámicas en que las personas se sientan más satisfechas y con más ganas de vincularse con el territorio la idea de generar ilusión colectivamente crea vínculo con el territorio esa es digamos la conclusión o la parte de las conclusiones que vamos sacando de los estudios que venimos haciendo a nivel psicosocial os traigo dos fragmentos bueno una de las cosas importantes de esos estudios es la gente sigue identificando una imagen negativa una imagen peyorativa de lo rural eso queremos creer que lo rural está muy bien visto bueno está muy bien visto como paisaje y está muy bien visto como ocio urbano pero las personas que viven en el medio rural siguen sintiéndose menos valoradas indiscriminadas por ejemplo uno de los estudios que estoy haciendo es con chicos y chicas de instituto en esa misma zona y les pregunto cuál es bueno no voy a contar el estudio sin más detalle porque no sé dónde lo tenemos pero les pregunto cuál es aplicando una escala de psicología que se llama diferencial semántico cómo ven ellos el medio rural cómo ven lo rural y lo urbano y el pueblo y la ciudad y la valoración es muy alta pero a continuación yo les pregunto cómo creen que les ven los de la ciudad y entonces la valoración es muy baja además les pregunto quién les gusta y quién no les gusta que es un pueblo y por ejemplo chicos de tercero cuarto de la ESO y primero de bachillerato dicen que el mayor por uno de los jugadores los chicos que saben que no van a tener novia y hay que marcharse chicos pero fijaros lo dramático que es eso lo dramático que es eso para chicos de quince dieciséis dieciocho años pensar en su pueblo o en su territorio no van a encontrar novia cuando lo más importante cuando es lo más importante de esa edad ninguna de las chicas dice eso no es por la no hay no o sea es por la pirámide demográfica que tenemos en Castellón y en los pueblos el índice de masculinización es que hay 72 mujeres por cada 100 hombres en los pueblos más pequeños y muchas de esas mujeres son mujeres muy mayores porque las mujeres tenemos mayor expectativa de vida entonces efectivamente no van a tener novia o sea ya no es solo el empleo que por supuesto dicen que no hay o sea el medio rural está marcado desde que empecé a estudiar este tema las representaciones sociales de la ruralidad para mi la frase que resume la representación social de la ruralidad es el lugar donde no hay si habláis con la gente y los pueblos es que aquí no hay nada claro si pensamos que no hay y empezamos a hacer la lista de lo que no hay lo mejor es macharse entonces este tipo de plataformas participativas precisamente lo que estamos es que la gente empieza a ver lo que hay o lo que puede haber y que es lo que queremos que haya y como construir ese camino para que haya lo que queremos empezamos a poner en valor nuestro territorio hay hay montes hay recursos naturales hay personas con las que queremos construir proyectos comunes y esa es la idea de las plataformas de gobernación local y de los proyectos participativos dice una de las mujeres que participo en uno de los talleres que participa en la junta directiva dice yo el problema fundamental es que no nos creemos que vivimos muy bien y sobre todo no nos creemos que podemos vivir mejor si estamos amparados y si socialmente nos consideramos su cuerpo bueno conclusiones así muy generales aparte de lo que ya os he contado las valoraciones positivas de la realidad sí que influyen lo mismo que las negativas influyen en la decisión de marcharse se den las excusas que se den una cosa es lo que admitimos socialmente lo que admitimos o como justificamos la decisión de marchar del pueblo y otra es la complejidad de esa decisión y la complejidad de la decisión también de quedarse un concepto que venimos trabajando en los últimos años es el concepto de sostenibilidad social estamos hablando de sostenibilidad cuando pensamos en sostenibilidad pensamos básicamente en sostenibilidad primero es como la prioridad como la ley de economía sostenible pensamos en sostenibilidad pensamos en ambiental pero el ambiental siempre está supeditado a lo económico bueno como sabemos el esquema más simple de la sostenibilidad tiene por lo menos tres partes o tres vértices lo económico lo ambiental y lo social pero nunca se operativizan ese social es así como una cátalo de hermanos un desiderado entonces lo que venimos trabajando es cómo operativizar ese social pues ese social son los afectos son las decisiones son las las subjetividades que se construyen en el entorno donde vivimos y donde actuamos y ahí donde vuelvo a avanzar en el tema de la apropiación como posibilidad de acción como posibilidad de transformación de ese entorno de ese territorio con de la apropiación Gracias por ver el video